Hay una polémica por esto, algunos hablan de un misil y otros tienen la tesis de que es un ovni. La secuencia muestra una sorpresa adicional que provocó que expertos aseguraran que el accidente se produjo luego que un ovni o un misil rozara levemente contra una de las alas del casa. En esta imagen se aprecia como un objeto alargado pasa por debajo de la aeronave en dirección contraria de una velocidad similar, lo cual según los expertos pudo haber causado una alteración de la carga aerodinámica que provocó que los pilotos perdieran el control. Aunque algunos expertos aseguran que se trata de un misil tierra-aire, para otros no cabe duda que se trata de un tipo de ovni conocido como tabaco que pasó inadvertidamente sobre el lugar. En esta otra imagen, cuando ya el avión viene en franca picada, otro objeto similar pasa cerca tuyo, en la misma dirección y con la misma velocidad del primero, aumentando el misterio sobre su origen. Por ahora, los dos pilotos que sobrevivieron al eyectarse del avión son los únicos que pueden aclarar la verdad sobre si hubo ovnis en el cielo ucraniano ese día, versión que parece confirmarse ante la decisión de sus superiores de separarlos totalmente luego que se conoció el nuevo video del accidente.